Hola y bienvenidos a mi primer video de YouTube, compartiéndoles algunas cosas sobre mí para que me puedan conocer un poco mejor. Tengo aquí en mi teléfono algunas preguntas y las voy a estar contestando. Si quieren saber algunas cosas sobre mí, sigan viendo. El nombre completo es Gabriela Herrera Andrade. Fecha de cumpleaños 27. Fecha de febrero de 1997. Tres miedos. Tres miedos. Víboras. No puedo ver fotos de víboras, odio las víboras, no puedo nada que ver con víboras. Dos. Los elevadores. No me puedo subir a un elevador. No es que me dé miedo subirme al elevador, es que siento que la puerta nunca se va a abrir y ahí me voy a quedar. Y el día que me suba al elevador, siento que voy a tener tan mala suerte que ese día se va a descomponer. Y me da mucho, mucho miedo. La última es que odio las alturas, ¿no? Y odiando las alturas, odio cualquier juego que esté alto, que dé vueltas, todo eso, lo odio. No me subo a los juegos así. No sé, no sé para qué voy. Tres cosas que amo. Mi familia, libros y comida. Mis mejores amigas. Tengo cuatro mejores amigas. Sus nombres son Jessica, Nayeli, Jenny y Priscila. La razón por que empecé mi canal de YouTube. Bueno, me encanta el maquillaje. No soy una experta, ni profesional, ni nada de eso. Pero hay personas que me preguntan que cómo me hago mi maquillaje. Y bueno, me gustaría enseñarles. También me encanta... Me encanta todo lo que YouTube tiene editando, grabar y todo eso. Y por muchos años he querido empezar mi canal y no lo he empezado. Porque me dan nervios empezar y lo que la gente va a decir hasta ahora. Me decidí que no me tiene que importar lo que la gente piense acerca de mí. Todos van a opinar. Todos van a tener su opinión. Solamente tengo que yo estar contenta con lo que estoy haciendo. Y con tal que mi familia me apoye. Eso es todo lo que importa. Mi mamá me ha estado apoyando y me ha estado motivando de empezar mi canal. Y me dice, ¿cuándo vas a poner un video? ¿Cuándo vas a hacer un video? ¿Cuándo vas a poner un video, Gaby? ¿Tienes que empezar un video? ¿Tienes que hacer un video? Y finalmente lo estoy haciendo. Estoy un poco nerviosa. Tal vez no se vea. Porque ya grabé este video como cuatro veces. Si tienes miedo en acera, yo diría que nomás lo hagas. Al final del día, las personas van a opinar. Sea bueno o sea malo. La gente va a hablar. Y contan que tú estés feliz con lo que estás haciendo. Y cosas que me ponen triste. Si alguno de las personas que conozco o mis familiares están pasando por algo difícil. Eso me pone muy triste. No me gusta ver a nadie de mi familia triste. No me gusta saber. Pero a veces cosas pasan y no puedes hacer nada de eso. Tres cosas que me ponen feliz. Música, tomar fotos y comer. Creo que es lo mismo que ya había dicho. Pero bueno. Alguien que amo. Mi mamá. Amo a mi mamá. La amo. Mascotas. Mascotas que tienes. Tengo solamente uno. Y no es un perrito. Es un Shih Tzu. Y ven los videos de mis hermanitos que también empezaron su canal de YouTube. Lo pueden ver. Salen en los dos. Ya no lo voy a mostrar. Una cosa de la que he mentido. Cuando iba en la high school. Este. A veces le mentí a mi mamá. Que tenía que quedarme después de escuela. Para poder estar con mis amigas. Tenía algo que hacer en el school. Y me decía. Sí, sí. Está bien. Me quedaba con mis amigas. Pero no hacíamos nada malo. Bueno. Yo digo. Insá. No. No hacíamos nada malo. Una cosa que ahorita me está preocupando. ¿Qué es lo que vas a pensar acerca de este video? ¿Dónde trabajo? Trabajo en una tienda. Cosas que quiero lograr en el futuro. Bueno. Me gustaría seguir poniendo videos en YouTube. ¿Horrar? Quiero ahorrar mucho dinero. Se me hace difícil ahorrar. Y no sé por qué. Pero. Quiero empezar a ahorrar. En un futuro. Ayudar a mis padres. Voy a poder agarrar una casa. Un talento. No tengo talentos. Un talento. Que estoy viva. No tengo talentos. Bueno. Yo no creo que tenga talentos. A lo mejor personas que me conocen piensan que tengo un talento. Pero yo. Tengo un talento. Celebrity. Malduma. O. Si tomo o fumo. No. No tomo. Ni fumo. Porque tengo 20 años. Y porque no me gusta. Bueno. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido un poquito acerca de mí. Y los veo en la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.